Buenas tardes a todos, voy a compartir hoy una práctica donde vamos a equilibrar nuestras energías, porque vamos a trabajar tanto la parte superior, la zona de los hombros de las clarículas de la caja torácica, por lo tanto el fuego del corazón, como la zona de las piernas, las caderas, por lo tanto la zona de los riñones y agua. Sin más, vamos a empezar en la postura del niño. En esta postura del niño vamos a hacer una pequeña variante donde vamos a llevar los brazos hacia atrás y las palmas mirando arriba. Metemos la frente entre las rodillas y dejamos la coronilla en la esterilla. Si esto no fuera posible, puedo guardar en mi frente. Comienzo a respirar y a conectar con ella, con la respiración. Observa que en esta postura puedes sentir como la respiración viaja desde tu abdomen, pasa por tus riñones, se eleva por la columna vertebral, llegando a tus pulmones. Suelta los brazos y siente tus pulmones ahí en la parte posterior. Y no solamente los pulmones, sino toda la zona de la parte posterior de tu cuerpo. En esta postura, si os doy cuenta, tenemos esa forma como si un caparazón, una cúpula y somos más conscientes de nuestra parte posterior. Por lo general, tenemos más percepción de nuestra parte anterior. Pues mirarnos al espejo o que los ojos están en la parte anterior y solemos ser más conscientes de la parte frontal. Entonces aquí vamos a llevar toda nuestra atención a nuestra espalda, desde el coxis hacia nuestra cabeza. Continúa con esa respiración. Siente como se van ajustando las caderas, los flexores de la cadera. Y fíjate qué te trae a tu mente o a tu corazón, esta sensación de estar tan integrada, tan integrado en tu cuerpo en este momento en tu expresión. Donde hemos cerrado con ese caparazón la comunicación con el exterior y hemos abierto la comunicación con nuestra vida interna, con nuestro flujo interno. Toma una respiración y deja que los brazos vayan hacia delante para expandir las costillas y conectar con la calzadora frica. Para ello, caminamos un poquito por los codos hacia delante, entrelazamos los deditos de las manos y con la calzadora frica. Para ello, caminamos un poquito y vamos a llevarlo a la base del cráneo. Separa un poco más los codos y puedo entrar aquí con mi frente, sintiendo que ya mi tórax se abre y mi tejido se desliza hacia los lados. Siente cómo cambia aquí en esta variante de la costura del niño, toda tu parte superior del cuerpo. Siente cómo cambia aquí en este momento y sigue respirando hacia los pulmones desde las dos. Suelta la manita, lleva las manos a la pierna y vas a ir subiendo, dejando que los glúteos, la cadera se eleve y se quede en línea con nuestras rodillas, separamos un poquito más las piernas y ahora sí vamos a estar en esa profunda apertura del torox, en la pose del corazón, le repito, lleva las manos lejos, puede detectar como una especie de V en tu brazo, para crear las aperturas, si esto es demasiado, simplemente cierra desde aquí. La intención es llevar el corazón a la tierra. Y mantenerte. Puedes dejar tu bravilla en la tierra, si tu cuello te lo permite, o tu frente. Observa que es lo más adecuado para ti. Y respira, respira desde tu sacro hacia tu coronilla. Va a ser una práctica relativamente corta, donde quiero entender bastantes o diferentes técnicas energéticas, tanto de yoga como de chikung, lo que queremos es, para que con el tiempo de todo nos vamos a mantener las posturas demasiado tiempo. Lo suficiente para que el tejido se lubrique y crea ese espacio tan necesario, donde dejar que la energía pueda moverse con fluidez y facilidad. Toma un par de respiraciones más aquí. Subes y te tumba por debajo. observa lo que has creado en la parte alta de tu cuerpo, tus hombros, tu clavícula, en tus vértebras, sobre todo las que están en la parte media de la espalda, las vértebras torácicas. La clavícula, si observa ese flujo ahí de energía, ese agotamiento de la sangre, de la circulación. Lleva las manos debajo de tus hombros, exhalando, y al final vamos a hacer una cobra saludable. Y exhalando, me siento. Nos sentamos y hacemos una mariposa. En esta mariposa, lo que queremos es dejar esa forma o ese dibujo aquí de rombo, para mantener o para dejar que en la cara interna de las piernas pueda haber más afluencia de energía por los meridianos del riñón. Vamos a entrar en la postura con esta variante. Metemos las manos por fuera, por la parte externa de las piernas y podemos entrar en contacto con ese caparazón que nos desconecta del exterior, del caos externo, para mantenernos en nuestra verdad, en nuestra intuición y en nuestras sensaciones. Vuelve a llevar la consciencia a tus pulmones y respira de tu abdomen hasta los pulmones de arriba, entre tus escápulas. Relaja, relaja las manos, los brazos, siente como la espalda, ahora viene la espalda y el tejido cae hacia los lados. Y vamos descubriendo más la columna vertebral, cada una de tus vertebras, sintiendo como le regalamos esta flexión. Y vamos a entrar en la parte externa de las piernas. volvemos. Y volvemos. Y ahí nadamos. Volvemos. Las manos sale con la inercia del peso de tu cabeza el perueno, del sueldo toe. y respira, observa tu columna, tu cuello, vamos aquí a inhalar, y a retener el aire, en la exhalación, cierra tu mariposa, lleva tu empregno un poquito adentro, y la barbilla al externo, arquea tu columna abertura, quedaría algo así, entonces, desde aquí, exhalamos, inhalo, vuelvo a ascender mi columna, y al exhalar, abro mi mariposa al lado, inhala grande, retene el aire, exhala y baja, inhala, retene, cierra, exhala, inhala, retene el aire, exhala y baja, una más, inhalando, reteniendo, y exhala, inhala, exhala por la boca, vamos a coger la pierna izquierda, y la vamos a abrir, para permitir que la cadena tenga más espacio, por lo tanto, también la indio, la pierna derecha, la vamos a acercar un poquito, para que no sea más cómoda esta apertura, y lo que vamos a hacer es llevar el brazo izquierdo, por dentro de la pierna, la mano, y agarro un tobillo, o donde llegue, entonces la mochila izquierda, y cojo todo lo que tiene el brazo, bien, al alto va la zona del hombro, la clavícula, y con el otro brazo, el brazo izquierdo, cogemos la rodilla izquierda, con el brazo derecho, cogemos la rodilla izquierda, bien, desde aquí a la profunda, exhala, relaja un poquito el cuello, en la postura que tú creas mejor para tu cervical, para tu cuello en este momento, siempre y cuando que no tenga tensión, e intenta, con tu rodilla izquierda, llevar hacia la izquierda la rodilla, y abrir la cadera, la inglea, con el otro brazo, bueno, con el brazo que está sujetando la rodilla, hago palanca, como si quisiera, traerlo para mí la rodilla, entonces, aquí hay una lucha entre tu rodilla y tu mano, abre, eso, abre, siente que la ingle va a quedar un espacio, tira, le da para la cabeza, respira, exhala, tira, tira un poquito más, inhalando y vuelvo, vamos a extender las piernas, extendemos las piernecitas, y seguimos trabajando con la pierna izquierda, y con la parte izquierda de la cadera, entonces, desde aquí, vamos a llevar esa pierna hacia nosotros, y la abrazamos, vale, cuando abrazo mi pierna, lo que hago es que expando mi caja torácica, mi cuello largo y ancho, y mis hombros separados, entonces, abro el espacio de las clavículas, y al exhalar, empuja hacia ti, inhalando y extiende, exhala, traigo, creo la tensión, inhalando, relajo, exhala, y inhalando, fuerte, siento el coste de la cadera abriéndose, el psoas, e inhala, vale, esta vez lo cojo, y abro mi cadera de forma externa, y hago lo mismo, la traigo hacia mí, inhalo profundamente, y al exhalar, bajo, sube, inhalo, y exhalo y bajo, sube, inhalo, relaja, suelta el aire, coge aire, abre, separa los hombros, y exhalo, una más, subimos, y exhalo, vamos a llevar, a coger ese pie, con la mano izquierda, y abrimos, vale, fijaros, hago una, una postura, una contrapostura, abro un poquito, muevo aquí, libero la ingle de nuevo, y exhalo, y exhalo, abro un poquito, y exhalo, y exhalo, con 45 grados más o menos en tus pies abro bien la cadera meto el brazo derecho agarro y ya siento como estilo de toda mi fascia mi tejido de mi espada coge con tu mano izquierda y tira relaja la cabeza ve abriendo la cadera con tu rodilla pero tiro con mi brazo me tira y afloja observa también aquí cuando estamos con la zona del hombro del tríceps también alargo, alargo, alargo agarro la cadera tiro exhala inhalo, vuelo observa aquí tu hombro tu bala tienes que acogido con su lado de la clavícula vuelvo a extender cogemos la pierna derecha no la tenemos hacia nosotros y aquí exhalo, tiro inhalo relajo exhalo exhalo suelto todo pongo un poquito de tensión el galar todo cambia relajo exhalo abre la caja torácica coge aire y relajo y relajo uso la exhalación para crear la tensión y el espacio y uso la inhalación para relajar en este caso vale una más y esta vez exhalo traigo abre la caja de manera externa inhalo hacia mí exhalo y bajo continuo exhalo tira Una más. Subo. Eso. Y relajo de nuevo. Observo. Vale, vamos a soltar un poquito las piernas. Y nos vamos a situar al final de la estrella. Aquí, voy a exponer. Siento aquí en mis calones, si es posible. Inhalo, hacia arriba. Y extiendo mi columna. Más que extender la columna, que tengo mucho que ver ese movimiento, es abrir el tórax. Lo expado. Mantente que iris plano. Inhala por el fondo. Exhala. Voy en cuatro puntos. Separa un poquito las rodillas. Inhala. Abro la planta. Entrevisto el dedo de los pies. Exhala. Perro acá abajo. Tira. Tira y vuelve a sentir toda esa zona. Y vamos a caminar con nuestros pies hacia nuestras manos. Despacito. Hacer eso de la estrella. Mantengo aquí, flexión de la rodilla. Velasco aquí, mi columna vertebral, mi espalda. Mi cuello, mi cabeza. Exhala profundo. Inhala, voy subiendo de a poquito. Y retúntame los hombros hacia atrás. Sintiendo que luego toda la zona del corazón. Y vamos a dejar que le ven aquí en la valla atrás. Manteniendo la derecha. Flexionada. Adelante. Vale. Desde aquí. Flexionada, nos extendemos. Inhalando en guerrero uno. Subo. Subo. Y voy a llevar mi brazo izquierdo en mi oreja derecha. Vale. Inhalando. Tiro hacia atrás con mi brazo y extiendo la pierna. Agro. Giro un poquito a la derecha. El tronco. El tronco. Exhalo. Y empujo. Inhalo. Y exhala. Abre. Tuerce. Y exhala. Una más. Y exhala. Inhalando. Guerrero uno. Exhala. Lleva las manos de atrás. Tira hacia atrás. Inhala. Extiendo. Expando. Exhala. Otra. Arriba. Abre. Expándete bien toda esta zona. Y exhala. Abre. Y exhala. Exhala. Y última vez. Que no tengo que ir con mi corazón. Inhalando. Abro. Y esta vez exhala. Flexiona tu pierna. Y abre más. Eso es. Juntas las palmas arriba. Saca el cabello izquierdo. Inhala profundo. Y exhala. Desde aquí vamos a ir a la derecha atrás. Y terminamos nuestra pequeña niñezza. Pero poderosa. Entonces. Desde aquí. Subo del cuerpo. Guerrero uno. Afín con las caderas bien a ir a la. Cojo mi oreja del pie. Extiende la pierna izquierda. Inhalando. Lleva brazo atrás. Gira hacia la izquierda esta vez. Y al exhalar empuja. Inhala. Gira. 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 Y exhala. Inhalando. Gira hacia la izquierda. Gira la cintura. En esa súper torsión. Y exhala. Exhala. Con la energía. Inhalando. Atrayéndola. Eso es. Ábrete. Ábrete. Sin miedo. No escondas el corazón. Abierto. Tira. Exhala. Una más. Inhala. Gira hacia la izquierda. Y exhala. Y exhala. Bien. Desde aquí. Inhala. Gétero uno. Exhala. Atrás. Tira con tus dedos abiertos. Inhala. Abra el corazón. Exhala. Abra. Inhala. Esclame todo el corazón. Saca el fuego. Que no necesitas ese exceso. Y si tienes déficit en tu fuego. Crea esa. Es llenar de energía en tu corazón. Para equilibrar. Para poder transmutar. Inhala. Abra. Una más aquí. Mantente. Simplemente exhala. Piedad en la izquierda baja. Abre. Abre sin miedo. Palmas juntas arriba de tu cabeza. Inhalando. Saca tu palo en derecho. Y al exhalar. Adelante. Fíjate cómo se siente tu cuerpo. En tus piernas. En tus articulaciones. En tus ingles. En tu cadera. Y cómo toda la respiración va hacia arriba. Pudiendo encontrar nuevos espacios. Donde poder navegar tu respiración. Tu fuego, tu agua equilibrada. Tu energía equilibrada. Inhalamos juntos. Exhala. Atrae todo ese poder. Toda esa energía hacia mí. Inhala profundo. Palmas juntas a tu corazón. Junta tus pies. Sonríe. Agradece con todo lo que tienes. Recuerda que estás en el lugar perfecto. En la situación perfecta. Para saber quién eres de verdad. Y encontrar tu propia verdad. Muchísimas gracias a todos. Namasté.